Pues comenzamos con la cuenta atrás para la elaboración de los presupuestos para el próximo año 2024 y lo hacemos con la aprobación de los organismos autónomos, en concreto hoy con la aprobación de los presupuestos para el próximo año para el consorcio de la manga, un presupuesto que asciende a casi 350.000 euros para desarrollar muchas de las actuaciones dentro, en el entorno de la manga del Mar Menor. Y quería aprovechar este día también para informar a todos los representantes vecinales que forman parte del Consejo, a todos los asistentes, de las novedades que se están produciendo también en algunas de las inversiones que se están ejecutando a día de hoy muy importantes dentro de la manga del Mar Menor, en la zona del término municipal de Cartagena. En concreto los avances que se están produciendo ya en el centro multiusos, en el entorno, en la parcela del Colegio Mediterráneo de la Manga, ya se ha llevado a cabo toda la adecuación del terreno y el próximo lunes comienza a levantarse ya la estructura y también de las novedades en cuanto al grado medio que se va a empezar en breve a impartir de cocina y de restauración dentro del Instituto de Educación Secundaria de las Salinas de la Manga. Es muy importante porque gracias a esa formación en grado medio en la manga vamos a tener la posibilidad de contar con más mano de obra especializada, profesionalizada, para poder atender las necesidades del sector turístico. Era una demanda del Instituto y también de los empresarios y muy pronto con esa ampliación para poder impartir el grado medio en el Instituto, pues podemos contar con el primer año 25 profesionales que se formarán allí y a partir ya del segundo año con 50 profesionales de media cada año. Y la intención es, en una segunda fase, conseguir que el grado medio también se convierta en un grado superior para que no solamente tengamos a los mejores profesionales de cocina, sino también a los mejores profesionales en el servicio de mesa. Pues el edificio que nos van a ampliar en el Instituto de Cocina y Gastronomía, del ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía, supone un revulsivo importante para la zona, es una demanda que tenía tanto la sociedad civil como empresarial y la comunidad educativa de este instituto durante muchos años y finalmente va a ser una realidad. Vamos a poder dar un título de gastronomía a 25 alumnos todos los años y es algo que, como hay tantas familias en la zona que viven de la restauración y de los servicios, va a ser algo importante. Además, me consta, porque lo he podido comprobar en persona, que los restaurantes, hoteles y demás de la zona han necesitado mano de obra formada durante muchos años y no la encontraba, le estaba costando mucho trabajo encontrarla y gracias a esto vamos a poder cubrir una necesidad que era notable. ¡Gracias!